Canta Violeta de Tamoso Violeta de Tamoso ¿Dónde está la bulla de Corcullo? La bulla de Corcullo Tú, 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 tú eres la culpa Tú, tú, tú eres la culpa Tú, 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 tú eres la culpa Tú, 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 tú Yo, yo, yo no soy culpable Yo no soy culpable, para que antes duerme Yo no soy culpable, para que antes duerme ¡Dios! ¡Dios romántico! ¡No sufren! ¡Dios romántico! 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 ¡Dios romántico Yo no soy culpable, ¿para qué ande subiendo? ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡No hay, no hay! ¡No hay, no hay! Yo quiero tomar cerveza ¡Cerveza! 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 ¡Cerveza!